En el momento que un grupo de sujetos se disponía a cobrar una extorsión a su víctima en la vereda San Ramón, en el municipio de Agustín Codazzi, fueron interceptados por miembro del GAULA del Ejército Nacional, quienes trataron de impedir que esta acción criminal se llevara a cabo. El comando de la primera división se permite informar a la opinión pública que mientras un trabajo coordinado, interinstitucional y unificado, es mediante acción de coordinación con la Fiscalía, con el CTI y la Fiscalía Seccional, se pudo neutralizar una acción de extorsión en el municipio de Codazzi, en el cual un grupo delincuencial pretendía realizar una extorsión y en esta acción, en un cruce de disparos que tuvieron con el GAULA militar, resultaron dados de baja un integrante de esta estructura y uno más capturado herido. Lamentablemente nos permitimos informar que en esta misma acción falleció uno de nuestros héroes, pero no declinaremos en el accionar de seguir garantizando y velar por la seguridad de esta importante región del país. Allí se produjo una balacera que dejó como resultado un delincuente capturado y otro herido. Nos encontramos todavía profundizando más esta investigación, al parecer es un grupo delincuencial que venía realizando extorsiones y posibles secuestros en la región. Uno de los miembros de la Fuerza Pública recibe un disparo en la cabeza. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado a la clínica Santa Isabel, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Lamentablemente el uniformado falleció. Lamentamos mucho, profundamente, el deceso de nuestro hombre, nuestro héroe de la nación, pero eso nos incita a seguir trabajando de la mano con la comunidad y garantizar de esta manera la seguridad y proteger la vida, bienes y honros de todos los colombianos que encuentran esta región tan importante del país. El uniformado Marcelo Hernández Rojas deja tres hijos y recibió varias condecoraciones por sus servicios. El soldado Hernández es un héroe de la patria, llevaba 18 años en la institución. Haremos aquí los honores necesarios con todo lo que corresponda a este héroe que sacrificó su vida por la paz y garantizar la seguridad de la población. Todo indicaría que el grupo que estaba realizando esta extorsión sería un grupo delincuencial. Este es un grupo delincuencial, no es un grupo armado organizado, es un grupo delincuencial. Son pequeñas bandas que se encuentran haciendo estos procesos de extorsión. Sin embargo, la inteligencia, la inteligencia militar, la inteligencia de la fiscalía, de la policía, trabajamos en una acción unificada para evitar que esto ocurra y seguiremos haciéndolo para trabajar en pro de la seguridad de estos hombres. La fiscalía viene adelantando una labor muy importante de inteligencia sobre esta estructura. Ellos tienen información precisa y hay datos que aquí no los podemos revelar porque continúa nuestra investigación. Ese trabajo que hacemos articuladamente con la Fiscalía General de la Nación y con la seccional que se encuentra aquí con nosotros y seguiremos atacando a estas estructuras que pretenden alterar la normal convivencia de la población. Nosotros en este trabajo de información es un trabajo de inteligencia precisa que realiza la fiscalía en una acción unificada con el GAULA Militar y la décima brigada. Podemos conocer que en este trabajo no hubo parte de colaboración de la familia, sin embargo, se venía trabajando en estos sitios precisos de inteligencia donde se logra neutralizar a estas intenciones de estos bandidos y recuperar el dinero que se pretendía pagar por esta extorsión. Son 103 millones de pesos que en el momento hacen parte de la investigación que se encuentra adelantando el CTI de la policía.